Le vuelvo a arrogar que por favor, si nos permite continuar con la jornada, podremos mantener el programa. Vosotros no sabéis cómo nos encontramos los trabajadores en la residencia. Estáis al comienzo de las cartas de trabajo que asumimos y las consecuencias físicas y psíquicas que nos supone trabajar en este ritmo. Os invitamos a venir un día de trabajo con nosotras para ver la realidad en la que estamos viviendo. La invitación queda hecha y es posible que sea aceptada por algunos de los asistentes. Hablar de un nuevo modelo sin vervolar sustancialmente las condiciones laborales y los rápidos de personal. Es imposible. Estamos de acuerdo con esto, pero tenéis que haber unos cambios en la residencia. Y les tratamos por completo las medidas que venís a vender hoy aquí. Por eso nos vamos. Muy bien. Muy bien. Negamos la voz de las trabajadoras que estaban aquí reivindicando su primer convenio. No tienen condiciones salariales ni laborales para actuar. Negamos la voz a las personas que son pidadas. No sé si están aquí. Personas que tienen problemas de salud mental, diversidad funcional, personas mayores que necesitan cuidados. No sé si han sido invitadas. Negamos la voz. Mejor servicio, fuera fondos buitres, de los cuidados. Hoy la patronal Lares, con la participación del gobierno de Navarra, van a celebrar aquí en la Casa de Cultura de Burlata unas jornadas para hablar del nuevo modelo de atención centrada en la persona. Llevamos ya mucho tiempo escuchando hablar sobre este nuevo modelo que supuestamente va a modificar, va a mejorar la calidad del servicio. Y desde el sindicato Lab hoy venimos a buchearles. Venimos a buchearles porque no nos creemos el discurso que están vendiendo. Porque hablar de mejorar la calidad del servicio sin dotar de recursos a los centros residenciales es mentir. Es engañar a una sociedad que está totalmente sensibilizada con el tema después de lo que se ha vivido en la pandemia. Si verdaderamente quieren cambiar y mejorar la calidad de estos servicios, lo que debería hacer el gobierno de Navarra es hacer un plan de publicación y hacer un sistema de cuidados universal público que garantice un servicio de calidad a las personas usuarias y garantice también la salud de las trabajadoras y por supuesto sus condiciones laborales.